¿Qué es el colegio de la ley 24.3.14? Surge, se pensó con los chicos en dotar al colegio de hacerlo accesible dentro de la ley 24.3.14 para dotar de accesibilidad a personas con discapacidad. Hacen la práctica profesionalizante que es una carga horaria que tienen que cumplimentarla y la mejor manera es de poner en práctica esta práctica, a su vez se reafirma el concepto de diseño de cómputo y presupuesto y de trabajo en la obra. La experiencia es bastante amplia en cuanto a lo de la obra, digamos, porque aprendemos muchísimas cosas, como llevar a cabo una dirección de obra, un cómputo, poder calcular una pendiente por una rampa, cosas que nos vienen siendo mucha teoría pero no tanta práctica y nos sirve bastante ya que la gran mayoría de chicos que se quieren dedicar a cosas como las que estamos orientando nosotros, que son arquitectura, ingeniería y esas cosas, no tienen esa práctica hasta que entran a trabajar o en los últimos años de la carrera, propiamente dicho. Sí, es una experiencia muy linda porque quizás más allá que vos lo ves como una experiencia que te sirve para trabajar, lo estás viendo como una experiencia que ayudas a otra persona, que quizás el día de mañana un familiar tuyo o vos, Dios quiera que no, tengas que utilizar esa rampa con una silla de rueda, entonces te sirve, lo ves como para ayudar a otras personas o quizás a gente que vos conozcas y bueno, en ese aspecto te hace sentir bien.